Les estamos presentando Dígalo Aquí Continuamos en Dígalo Aquí conversando con Miguel Enrique Otero, presidente, editor del diario El Nacional vía Skype Vamos a seguir conversando sobre diversos temas, pero tenemos que preguntarle algo ineludible que es la situación política que vive Venezuela ahorita ¿Cuál es su visión de lo que está ocurriendo en Venezuela en términos de una oposición que ha resultado fracturada posterior a este evento electoral Y posterior a toda la serie de eventos que tienen que ver con esta juramentación impuesta Luego el día de hoy se consuma en el estado Zulia, esta figura inventada por el régimen de maduro de gobernadora provisional en esa entidad ¿Cómo va a responder la oposición venezolana? ¿Qué espera como una reacción natural de estos líderes de oposición ante tantos conflictos que se ve que se van a seguir desencadenando hasta diciembre? Cuando ahora se han anunciado que es esta supuesta cita electoral Está claro que hay una oposición fracturada Que la oposición está en estos momentos en un proceso de reestructuración Porque la derrota o los cambios, la indefinición y quizás la falta de plan B en muchas de estas situaciones Pues han llevado a que haya una situación de desesperación y de presión de la gente en términos de lo que es la oposición de Venezuela en estos momentos Y se pareciera que el régimen estuviera muy muy fuerte Sin embargo la realidad del país es una verdad como una catedral La verdad del país es que es un país que es uno de los países más ricos del mundo Y que tiene una situación de desabastecimiento, de hambre, de inflación, de inseguridad De un gobierno que no tiene ningún tipo de gestión como gobierno Que es un gobierno represivo, autoritario O sea, todos los males de un gobierno Todas las cosas negativas de un gobierno En Venezuela están concentradas Y eso va a llevar a que de nuevo empezarán las protestas De nuevo la oposición se reestructurará Se unirá bajo otras formas o otras maneras Pero los días de este régimen están contados No hay manera que ellos puedan resolver la crisis que tienen Por más que... Estamos tratando de retomar la comunicación Conversamos con Miguel Enrique Otero Él es presidente, editor del diario El Nacional Él se encuentra en estos momentos en Utah Lugar donde se está desarrollando esta reunión semestral De la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa Es un amplio programa que contempla, Rainer Además de la dura situación que atraviesa nuestro querido país En relación a la libertad de expresión y agresiones contra los medios También desdibuja lo que es la delicada situación Que persiste en todo el hemisferio Estamos refiriéndonos precisamente a la falta de acceso a información Incluso de acuerdo a algunos medios locales Que puede ocurrir en los Estados Unidos Porque se ha quitado alguna información oficial En algunos organismos del gobierno de Estados Unidos Pero también se refiere a la delicada situación Que ya la ha mencionado Miguel Enrique Otero En relación a lo que ocurre en México Donde han fallecido periodistas Y existe también esta terrible y lamentable situación Retomamos la comunicación con Miguel Enrique Otero Ahora, para entender un poco quizás la inestabilidad que existe en nuestro país Doctor Otero Se acerca el mes de diciembre Y sabemos muy bien que hay políticos que les encanta que llegue esta temporada decembrina Puesto que es allí precisamente donde la gente está más bien pendiente De qué llevarse a la casa para comer Porque sabemos muy bien que durante largos meses Hemos pasado nosotros los venezolanos Sobre todo los que están en nuestro querido país Por tiempos bastante difíciles Pero ahora ya no hay mucho que llevar a las mesas Sobre todo en temporada navideña ¿Cómo usted vislumbra las navidades ahora en nuestro país? Navidad es terrible Porque, imagínense Con un dólar que ya pasó de 40 Y un país donde está prácticamente dolarizado Que están haciendo a la gente depender de los CLAP Convirtiendo a los CLAP como el mecanismo prácticamente primordial para alimentación Y los CLAP no Por supuesto que no sustituyen una alimentación Y sustituyen del consumo de ninguna manera Pues van a ser unas navidades terribles Sin que la población pueda disfrutar de absolutamente nada Yo creo que van a ser las peores navidades en la historia de Venezuela En los últimos 100 años O sea, estas navidades van a ser absolutamente terribles Y lo que dije antes Esto no va a evitar que en algún momento determinado Reaparezcan las protestas No pueden evitarlas Ahora, estando allá en este evento que ha iniciado Pues el día de hoy Sabemos que también el Secretario General de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro Al igual que muchas otras personalidades Van a estarse reuniendo en esta Asamblea General ¿Cuál es la percepción que usted puede compartir con nosotros Sobre la visión que tiene la comunidad internacional En este caso, este órgano que es independiente Sin fines de lucro Sobre la situación venezolana Y lo que se puede hacer desde afuera Para fortalecer lo que queda de la democracia en Venezuela? La CIP como organismo Es una, digamos, es una unión de medios de comunicación del continente En la CIP han agremiado mil, mil doscientos periódicos Y ahora incluye canales de televisión, páginas web Y lo que trata aquí es de difundir la represión O las violaciones a la libertad de expresión O los ataques a los periodistas Y eso la CIP lo está haciendo desde hace mucho tiempo Y la matriz de opinión sobre el tema Venezuela La dictadura de Venezuela Si hay alguna organización que ha colaborado En que se fortalezca esa matriz de opinión Ha sido la CIP Porque es de los primeros que estaban en este tema Hoy en día no es solo la CIP Hoy en día es el mundo entero Bueno, con las excepciones De los pocos aliados dictatoriales que tiene el régimen Pero esto, la CIP ayuda a fortalecer Todas las tendencias que tienen los gobiernos Y que tienen las organizaciones Condenando al régimen Y que además están dispuestos a ayudar Ya de una manera más militante A que el régimen se vaya O sea, en el caso, por ejemplo Que la presencia de Almagro aquí Almagro no tiene nada que ver con periodismo Es más, se le va a dar el gran premio de la CIP Almagro viene y es un apoyo a Almagro Y Almagro está apoyando a los medios Y por supuesto está dentro de la denuncia De lo que sucede en Venezuela Y así, pues la CIP es un organismo Más hoy en día De los que están denunciando la dictadura venezolana Aunque la CIP en un momento determinado Fue prácticamente el primero Que empezó en este tema, en esta dirección Así es, precisamente Solo quería comentar al finalizar Que la sociedad interamericana de prensa Ha sido tan consecuente Y desde el comienzo Cuando empezaron todo ese tipo de agresiones Muchísimas gracias a Miguel Enrique Otero Editor del diario El Nacional Desde Utah Nos comenta Muchísimas gracias Gracias a ustedes Era el director del diario El Nacional En relación a esta reunión importante Y estaremos muy atentos A las conclusiones previstas para este domingo Así es, nosotros con esto Hacemos una breve pausa Al regreso continuamos Con más informaciones Dígalo aquí Les estamos presentando